Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo unboxing Bueno, en este caso es la caja literaria de Acubo Que es la última que van a publicar ellos En breve os desvelaré una sorpresa sobre Acubo Y sobre mi vida, pero bueno, ya la desvelaré Ahora estamos con el unboxing de esta caja Lo vais a ver vosotros primero que yo Viene así Y bueno, trae aquí una pegatina que dice gracias por todo Y os digo, es la despedida de ellos Y vamos a ver que trae A ver que lo coloco todo un poco Por una parte, como siempre, el té de Twiggins Que este es de aromático y caliente Ah, de naranja y cinnamon No sé que es cinnamon Trae una tarjetita Y esta otra Con información Trae una velita Viene así envuelta Vamos a ver cuál es No sé si tendrá relación con el libro ni nada No sé qué libro es tampoco Bueno, la velita es una educación mortal Viene así Es de Little Tesoro Creo que lo podéis ver ahí Y a ver, viene el libro envuelto así Vamos a ver cuál sería Bueno, el libro va relacionado con la Con la vela es una educación mortal de Naomi Novik Que es primera lección de Escolomancia Y es autora del bestseller de New York Times De un cuento oscuro Tiene muy buena pinta el libro Además, los comienzos de capítulo son geniales Es de fantasía Y bueno, hasta aquí el unboxing Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!